Bueno a todos chicos y chicas, gracias un día más por estar en el canal y bienvenidos chicos al primer preguntas y respuestas del año y el segundo que hacemos en el canal Como bien sabéis chicos, el preguntas y respuestas siempre, siempre lo suelo hacer subiendo una foto a Instagram y por ahí me dejáis las preguntitas Así que os lo dejaré por aquí para todo el mundo pues que quiera seguirme, os lo dejo por aquí y me podéis seguir Habéis visto, habéis visto con camiseta corta y gorro en casa, pero no pasa nada, está puesta la estufa, está puesta la estufa, si no aquí haría un frío de la leche Y nada, como ya sabéis tengo que tener el móvil pegado al micro porque si no no hay manera de leer las preguntitas Que por cierto me habéis dejado más de 100 preguntas así que muchas gracias chicos, voy a coger, he ido revisando todas y voy a coger tan solo 8 8 que os voy a mencionar nada más comenzar el vídeo, o sea ahora mismo voy a mencionar por aquí las 8 preguntitas y después vamos a ir respondiéndolas Y por último ya en el vídeo pues responderé unas en plan un poquito más rápido, pero estas 8 son las, por así decirlo, las más interesantes o las que yo he visto más interesantes Así que voy a deciroslas, pues bien chicos, estas son las preguntas, las 8 preguntas que he seleccionado Primera de ellas, de CAF Reyes, ¿Cómo recuperas la motivación en esos momentos donde decae el ánimo? Saludos desde México, pues nada, un saludo enorme para México, vamos con la siguiente Con respecto al gym y todo eso, ¿Qué objetivos tienes? ¿Quieres seguir compitiendo en amateur o quieres tomártelo en serio e ir a por la tarjeta IFBB Pro? ¿Campiartos más serios, etcétera? Y como pregunta aparte, ¿Qué se siente al estar tocho? No, en serio, ¿Qué es que haya cambiado tu vida, tus relaciones con los demás? ¿Qué piensan tus padres de lo que haces, etcétera, etcétera? Salúdame tío, pues nada, Junior Osinaga, pues un saludito tío, vamos con la siguiente ¿Por qué he perdido 10 kilos? Esto ha sido por DM, así que no os la puedo dejar Vamos con la siguiente, ¿Qué es lo que más te gusta de la vida que llevas y qué es lo que menos te gusta? O lo que viene siendo, ¿Qué es lo mejor de mi vida y qué es lo peor de la vida? Pues que ahora mismo estoy llevando Siguiente de ellas, por cierto, hasta lo ha dicho Carrancita 9 Vamos con la siguiente, Irving Daniel 24 ¿Con qué youtuber colaborarías para un vídeo? Siguiente de ellas, tema de Rafa Martín ¿Qué opino acerca de, pues, todos estos últimos acontecimientos de Rafa Martín? Me los he estado viendo, la verdad, no los tengo muy frescos Pero entraremos en detalle un poquillo Que por cierto, esta me la ha dejado alguien, pero no la tengo apuntada, pero sí, o sea, también ha salido La siguiente de ellas, JDC Asterix ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere emprender en este mundo del fitness, culturismo, ganarse la vida con ello? Tengo esa idea, pero no sabría por dónde empezar Saludos y un abrazo desde Colombia Madre mía, estáis por todos lados, un saludito también para Colombia Siguiente de ellas, chicos Gasadi93, directamente Objetivos 2018, Víctor Y pues nada, chicos, pues nada más Han sido las 8, creo que ha sido 8 preguntas Con las que vamos a comenzar el vídeo Creo que son las más interesantes de ellas Así que vamos a ir con la primera de ellas Objetivos para 2018 Pues mirad, la verdad que lo tengo bastante sencillo O sea, en los objetivos para 2018 Lo primero Bueno, no es que sea lo primero realmente Pero es sin duda, pues, seguir trabajando en lo que estoy haciendo Seguir mejorando, seguir creciendo como persona Seguir creciendo en todos los ámbitos que pueda, tanto personal Como en general, lo que me rodea Luego, por otro lado, tengo también pensado, pues, cogerme un coche Que sí, que sí, lo mostraré por el canal Pero no sabemos ni, no sabemos cuándo va a llegar Pero vamos, este 2018 me tengo que coger un coche Aunque ya me cojo, ya os digo Me cojo ahí un Renault 5 Y luego, otro de los objetivos, pues, también que tengo Pues, a ver, evidentemente, viajar O sea, me gustaría viajar este año Porque no he viajado nunca Por lo menos fuera de España Y eso también sería otro de los objetivos También otro de los objetivos, pues, seguir aprendiendo Como os he dicho, tanto inglés Como en la música Como en la fotografía Seguir creciendo con vosotros, chicos Y ya está O sea, crecer, chicos, crecer Así que más o menos esos serían los objetivos de 2018 Yo no sé si esto está enfocándome bien Vale, ahora vamos, chicos Con el tema de emprendimiento que me ha preguntado JDC Asterix Referente, pues, al tema de Pues, de cómo podrías emprender en este mundo Pues, del fitness, del culturismo Poder llegar a ganarte la vida con ello Pues, por ejemplo, como a día de hoy Pues lo estoy haciendo yo Sinceramente, esto no es que tenga, digamos Un camino o tenga otro camino Prácticamente puedes salir de cualquier cosa Si realmente lo quieres Finalmente vas a conseguir llegar a ello De una manera u otra ¿Qué puedes hacer? Pues, evidentemente A día de hoy hay una cosa que está clara Y esto, el que no quiera verlo Pues, que no lo vea Pero el mundo se está moviendo por las redes sociales O sea, las redes sociales ahora mismo Son lo que es el motor Que va a hacer que tu negocio Pues, crezca Exponencialmente O sea, entonces Básicamente Lo que sería ganar una base de seguidores Es lo que más va a hacer Que al día de mañana Pues, tú puedas conseguir vivir de esto Porque cuanto más personas te están viendo Más alcance tienes Y, por lo tanto Más probabilidad tienes De que, pues Haya gente interesada En los servicios que tú estás ofreciendo Esto, como os estoy diciendo Enfocado a lo que es La industria del fitness La industria del fitness, chicos Para el que no os haya dado cuenta Es pura imagen O sea, es pura imagen Entonces, tienes que cuidar tu imagen Tienes que cuidar la imagen De, en general De las redes sociales Y esa imagen Es la que después te va a llegar Pues, a que crezcas En seguidores Y luego al final Pues, de esa gente Que tú llegues a preparar O si consigues algún sponsor Si consigues Pues al final Pues luego ya Si preparas a gente Pues que sea la gente Que preparas la imagen Que hable por ti Entonces, lo principal Socia o mil Vamos con la siguiente de ellas ¿Con qué youtuber Colaborarías para un vídeo? La verdad es que colaboraría Por colaborar Colaboraría con un montón de youtubers Porque la verdad No tengo un problema Con ninguno de ellos Pero vamos Que ya os digo No tendría ningún problema En colaborar Pues no sé Pues con Marquinos Con Invictor Con Titan Con yo que sé También Instagramers Incluso La verdad es que me da igual O sea Yo volví encantado Vamos con la siguiente de ellas Chicos Ahora Esta es una pregunta La verdad que Que bueno ¿Por qué he perdido 10 kilos? ¿Vale? Esta a lo mejor me voy a enrollar Un poquito más Es una pregunta Un poquito más seria Sobre todo Para la gente Que no haya visto El Draw My Life Os recomendaría Que fueseis a verlo Porque ahí sale Un poquillo nada más De cuál es la razón No la razón principal Pero sí también una de ellas De por qué he perdido 10 kilos Lo principal es que yo Ya quería perder O sea Quería perder peso Porque me he tirado Durante un año entero Como bien habéis visto Los que seguís el canal O me seguís por Instagram Pesando 88 kilos 87 kilos Todo el maldito año Y ha sido un momento Ya en el que decía Es que no No me gusta O sea No me gusta No me noto Todo lo funcional Que yo quería ser No me noto No me notaba bien Sinceramente O sea Simplemente no me notaba bien Entonces quería bajar de peso Si seguía yendo al gimnasio Y seguía comiendo La verdad es que Y aún así Me costaba bajar de peso Era una cosa Que no entendía Digo Pero por qué me está costando Tanto bajar de peso Si estoy entrenando Estoy comiendo limpio No hay manera De que si no estoy yendo Todo lo serio Que debería ir Esté manteniéndome En 88 kilos Entonces empecé a bajar un poquito Empecé a bajar un poquito Y a raíz de lo que me sucedió Ahí es cuando ya Que fue en agosto ¿Vale? Como ya Cuento en el Draw My Life Pues ahí es cuando ya Empezó más o menos todo Y ya finalmente Digamos que cuando me recuperé De lo que me pasó Volví a recaer Y decidí tomarme Tres semanas sin entrenar Tal cual O sea He estado chicos Tres semanas sin hacer Absolutamente nada de deporte Y ahí es donde he bajado Gran parte De esos 10 kilos Luego empecé a entrenar Mi metabolismo Como que se volvió a acelerar Tal y cual Bajé otro par de kilos Y al final Bueno la verdad Yo por mí estoy encantado Porque realmente chicos El físico era antes Algo que me importaba Pues a lo mejor Por el tema de competiciones Y tal y cual Le daba la importancia Que se requería Para competir Pero si no estoy compitiendo ya La verdad es que El físico para mí No es importante O sea En absoluto Ni para mí ahora mismo En este momento Ni tampoco pues Como ya he dicho Pues me importa Pues a la hora de elegir Una chica Ahora bien chicos Vamos con la siguiente También ¿Qué es lo mejor ¿Qué es lo mejor Y lo peor De mi vida? Aquí es otra pregunta La verdad También bastante interesante Y que tiene Como todo chicos Porque hay mucha gente Que me dice Pero Víctor tío Si madre mía Si estás ahí Estás en tu casa Estás haciendo O trabajas A lo mejor Una, dos, tres horas Luego a lo mejor Te haces un vídeo Te piras para el gimnasio No tienes horarios Haces lo que te da la gana No sé qué No sé cuántos Bueno eso ya sabéis Que ha cambiado A partir del 2 de enero Que he empezado a trabajar De manera personal ¿Vale? En el Basic Fit De la Glorieta de Cádiz Entonces estoy como Entrando al personal físico Por las mañanas Entonces ya no tengo Tanto tiempo O sea ahora mismo Estoy muy muy liado O sea ahora mismo Tengo una de O sea estoy todo el día Funcionando Pero antes sí que tenía Mucho tiempo libre Yo lo reconozco Y la verdad es que sí O sea tiempo tienes Todo el que quieras Básicamente porque Realmente Lo que más trabajo lleva Es estar atendiendo A todo el mundo Todos los días Pues por lo que es el WhatsApp Pero yo ya me organicé Más o menos todo Lo tenía hecho Y es eso Al final terminaba trabajando Simplemente a lo mejor Uno o dos días a la semana Y ya está No hacía nada más Hacía a lo mejor Tres, cuatro personas ese día Otras tres, cuatro personas El otro día Porque al fin y al cabo Siendo empresario Siendo autónomo Tú eres el que te Al final te organizas el trabajo Entonces yo me lo organizaba Pues para trabajar dos días A lo mejor a full Y ya no tener nada que hacer Durante más días Más que a lo mejor Pues hacer vídeos Etcétera, etcétera Pero ¿Qué pasa? Que todo esto más o menos Lo que he contado Me parece como que suena muy bonito Como que es lo bueno Pues también evidentemente El dinero que ganas Porque no os voy a mentir Hay que ser sinceros Pero el problema viene ahí Cuando ya de repente Empiezas a ver Que pasas demasiado tiempo En casa Y como que no haces Mucho más O sea no haces mucho más Estás como todo Muy metido Y a lo mejor Y luego a lo mejor Durante la semana Pues no tienes gran cosa Que hacer Porque realmente Luego tus amigos Están a lo mejor El viernes, el sábado y el domingo O a lo mejor No tienes a nadie Ese viernes, sábado y domingo Al final pasas demasiado tiempo En casa Y esto pues es lo que Pues la parte Pues que nadie sabe Y que a lo mejor Y que no solamente he sufrido yo Sino que Esto lo sufren Multitud de youtubers O sea Multitud de youtubers Que se están en casa Demasiadas horas Y eso al final Te come por dentro O sea De una manera brutal O sea no os dais cuenta Entonces sí Tiene muchas cosas buenas Como os he mencionado Y a día de hoy La verdad estoy súper contento Porque ya tengo todo el día ocupado La verdad Estoy por las mañanas En el gimnasio Y la verdad es que es la leche Porque es que es llegar allí Estar en tu ambiente Estar positivo Y la verdad es que Me gusta mucho Luego ya llego a casa Como Si puedo hacer un vídeo Lo hago Y ya pues me voy a entrenar Vengo a casa Sigo asesorando gente Y más o menos Es en mi día a día Estoy ocupado Y la verdad pues Pues mucho mejor Que de la otra manera Así que En conclusión Que para todo el mundo Que se piense Que estando en casa Va a estar de lujo Al final Os acabáis quemando Y ya os digo Que tanto como yo Como mucha gente Pues al final Le pasa eso Que está en Youtube O viviendo Viviendo de esto Que yo no vivo de Youtube Pero vamos Vale vamos con la siguiente De ellas Con respecto al gym Y todo eso ¿Qué objetivos tienes? ¿Quieres seguir compitiendo En amateur tal y cual? Pues la verdad chicos Referente a competiciones De momento No tengo pensado Competir No tengo pensado Absolutamente Nada relacionado Pues con el físico Más que yo Pues seguir entrenando Seguir haciendo la dieta Seguir mejorando físicamente Pero ya está O sea No tengo pensado competir Y luego me dice Que aquí se sienta Estar tocho Bueno Más bien lo que sentía Porque ahora tampoco Es que esté Muy tocho digamos Pero O sea Es lo que os he dicho antes chicos El físico No tiene nada que ver Se ha olvidado O sea Si alguien se piensa Que va a triunfar Por el físico Va a ser uno De cada millón Realmente centraos En ser vosotros mismos Y con eso Ganaréis Ganaréis todo chicos Y vamos con otra de ellas chicos ¿Cómo recuperas la motivación En esos momentos Donde decae el ánimo? Pues esta pregunta También la he elegido Básicamente Porque siempre os hablo De motivación Y curiosamente Siempre he estado motivado Siempre he sido una persona Que la verdad Ha estado A tope siempre He estado súper positivo He estado súper bien Pero estos cuatro meses Han sido los cuatro meses Peores de mi vida O sea O sea Me ha costado mucho Mantenerme Con la motivación Muchos de vosotros No os habéis dado cuenta O la gran mayoría Nadie se ha dado cuenta Y... Y la verdad es que es difícil La verdad es que es difícil contarlo Pero es que al final chicos La verdad es que Joder Que huila Lo que quiero deciros chicos Es que al final Todos somos humanos O sea Es que no No entiendo por qué Hay gente que Te ve diferente O sea O sea No O sea Somos todos humanos Somos todos personas Y... Y nos pasan cosas O sea Realmente lo que veis Aquí detrás de la pantalla O lo que veis Por Instagram mío Realmente no sé yo Ya me gustaría Ya me gustaría Ser así chicos Pero A mí me casi no podía Ni hablar O sea Así que Respondiendo a tu pregunta ¿Cómo he conseguido Mantenerme En ello? Pues Pues simplemente Intentándolo O sea Es así Intentando estar bien O sea Cuando está normal Al fin y al cabo No podemos quedarnos quietos O sea Yo no me voy a quedar quieto Y que las circunstancias Puedan conmigo O sea En absoluto Me niego O sea Aunque La positividad siempre gana Chicos O sea Aunque estéis pasando por algo malo No sé Pensad en lo que sea Que os guste Pensad en... O sea Yo es lo que os digo O sea He tenido que estar Durante meses y meses Pensando Cosas Que Que me hiciesen bien Para poder sentirme bien Entonces Y haciendo cosas También que me hiciesen sentir bien Entonces al final Tenéis que llevároslo Al lado positivo Al lado bueno De las cosas Cada maldito día Esta ha sido la pregunta A ver la más difícil De responder Y parecía la más sencilla Por eso la he dejado casi Para el final Porque la verdad Se me ha olvidado contestar Lo de Rafa Martín Lo iba a contestar Antes que esta Y nada chicos Pues referente al tema De Rafa Martín Pues La verdad No he estado muy informado Sé que hay mucha gente Que le ha metido caña Sé que ha hecho Lo del antifitness O algo de eso También Lo de Sergio Peinado Que me lo han ido contando Es que no me he visto En ningún vídeo Porque hay mucha gente Que se piensa que este canal Es de salseo Y es como Pero ¿De salseo? Digo ¿Por qué va a ser de salseo Este canal? Pero si No he hablado Ni lo de Power Explosive Ni lo del antifitness Ni lo de Sergio Peinado Ni lo del otro O sea Han pasado un montón de cosas Que han hecho Vamos Que los youtubers Han aprovechado muchísimo Para ganar visitas Y yo no he hecho ningún vídeo Referente a eso Yo he seguido con la temática Del canal Que es noticias Hablar de Pues gente de América Que está haciendo cosas Etcétera, etcétera También me han preguntado Acerca de qué pienso Sobre el salseo Y todo eso Y la verdad Pues es un método Si quieres ganar seguidores Visitas Likes Pero a mí eso Me da un poquito igual Entonces yo sigo Con mi temática Del canal Y ya está Entonces mi opinión Pues o sea No conozco a Rafa Martín Eso para empezar Por lo tanto No puedo No puedo juzgarle Y lo que esté haciendo Él sabrá por qué Lo está haciendo Y Si es por visitas Si es por lo que quiera Me da igual Que cada uno haga Lo que quiera Con su vida No puedo No puedo Hacer No puedo No puedo No puedo No puedo